¡Mira lo que se avecina! 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 y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada y la baila y la goza y la canta y se mete a deje 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 no hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene un chulería y ese punto de alegría rata para el afroquitano y donde más no va un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada y la baila y la goza y la canta y se mete a deje 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 de no 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van besos de contrabando Y donde más enoja un alma allí se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría Racta para el afroquitano Y donde más nos va un alma y se ve Y a darse caña poseído por el ritmo La batata Y el DJ que lo conoce toca el hino De las doce para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y la canta Y la canta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que de chulería y ese punto de alegría Racta, faria, profita, no Y donde más enoja un alma Y se mete a darse caña Poseído por el ritmo de la canta Y el DJ que lo conoce Toca el hino de la 12 para Diego La canción más deseada Y la baila, y la goza Y la canta Y ese deje, ja, deje Deje ver tu, deje ver ese Y tu loco, a la vida Que buquía, que buquía, que buquía Y deje, ja, deje Deje ver tu, deje ver ese Y uno va, a la vida Que buquía, que buquía, que buquía Y deje, ja, deje Deje ver tu, deje ver ese Y uno va, a la vida Que buquía, que buquía Y deje, que buquía Y deje ver ese Y ese deje, ja, deje Deje ver tu, deje ver ese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría, rata, faria, profetano y los demás noca un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo de la canta y el DJ que lo conoce toca el ritmo de las doce para Diego la canción más deseada y la baila y la goza y la canta ¡Suscríbete al canal! 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 Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y se deje, ja, deje, deje de tu, deje de ese, mi uno, guapa, había de buquía, de buidi, di, di, di Y se deje, ja, deje, deje de tu, deje de ese, mi uno, guapa, había de buquía, de buidi, di, di Y se deje, ja, deje, deje de tu, deje de ese, mi uno, guapa, había de buquía, de buidi, di, di No hay cosa de brujería que no encuentre todos los días por donde voy a caminar Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y se deje, ja, deje, deje de tu, deje de ese, mi uno, guapa, había de buquía, de buidi, di, di Y se deje, ja, deje, deje de tu, deje de ese, mi uno, guapa, había de buquía, de buidi, di, di Y se deje, ja, deje de tu, deje de ese, mi uno, guapa, había de buquía, de buidi, di, di ¡Ana na 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 na! ¡Ana na 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 na! ¡Ana na 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 na! ¡Ana na 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 na! ¡Ana na 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 na! ¡Ana na 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 Dejeve su dejeve de serhí uno va Maja Ourangiante bo辞 no liberi Hase deje theас Dejeve su dejeve de serhí uno va Maja Ourangiante boがとう 잡ıyla ana na 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 na.... as va nana na 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 yaa á na 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 na... Ananana, 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 ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Gracias! 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 que lo conoce, toca el himno de la noche para Diego, la canción más deseada, y la baila, y la goza, y la canta. Y la baila, y la goza, y la goza, y la canta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!